qué tal mis brothers día 2 viviendo con un 240 definitivamente no es lo que esperaba probablemente ya vieron el vídeo pasado si no les dejo un clip acá no te puedo creer pueden ver el vídeo completo por aquí y estoy sentado ahorita dentro del carro estoy en 10g taller fue lo primero que hice después de que ocurrió todo esto lo traje para acá donde editarlo y estoy seguro que el auto va a quedar impecable vamos a hacer una pequeña disección de los daños de qué ocurrió explicaros un poco de qué se trató todo eso y ver la transformación que va a tomar el carro aprovecharé para tomar esta oportunidad como una señal de que no tenía que quedarse stock por mucho tiempo y que tocaba un cambio les voy a enseñar la auto va a ser una cosa completamente diferente cuando salga de acá y quítalo el hombre que decidió salvarme en la noche cuando ya no tenía dónde ir me abrió las puertas de su taller y me partió el corazón tío que se siente después de una hora de haberlo comprado haberle sacado la mierda tiene tiene que ser una especie de record destruir un 240 tan pito en tan poco tiempo pero record malo record malo de todas maneras no toco nada estructural las torretas están intactas adelante no ha habido daño al motor tampoco ha tocado nada de la dirección más que todo bueno es plenamente estético vamos a tratar de salvar los caritos relatibles vamos a proceder a sacar todo lo que está al frente para realmente evaluar cuál es el daño y de paso que aprendo cómo desarmar la parte delante de mi carro no que probablemente venga en mano más adelante por abajo se rompió ahí la fibra igual se perchó que ya había eso trabajado como ven tiene fibra tiene masilla ya lo habían trabajado antes de todas maneras no lo que esperaba al final la persona que está manejando en un profesor de colegio no me vio no vio que está en la avenida me cruzó sin mirar y eso fue lo que causó el accidente justo había comenzado a lloviznar qué puedo decir son son cosas que pasan claramente no espera que me pasa a mí uno nunca cree que le va a pasar pero por suerte fue lento no hubo heridos no pasó nada más que daños materiales que son fierros los fierros se enderezan y todo queda bien si no 6 da pena pero comencemos con el proceso ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y justo volteamos y ¡oh sorpresa! Hay un 1J por acá. Todavía no he decidido qué motor irá en el 240. Está por decidirse. ¿Qué motor creen que deberías tener? Está a pensar en un SR20, podría ser un 1J. Tal vez aprovechar y cortar la trompa y hacer tubular. O sea, ya adelantándome lo que eventualmente va a terminar siendo. Es algo así o algo así. ¿Lo puedes llevar a través de todo lo que ha ocurrido acá? Bueno, acá claramente vemos que el conductor es un manco. No, mentira. No, ha sido un golpe leve, pero sí es rescatable. El carro está bien pito, bien, bien, bien nuevo. Tiene todas sus cositas, sus plastiquitos. O sea, tiene bastante detalle que ahorita no hay ningún 240, 200, 180. 180 menos, porque es japonés. En tan buenas condiciones, ¿no? Y el tablero, el tablero está nuevecito. Sí, de hecho, es una de las cosas por lo que lo compré. El tablero está bien nuevo. Todo el interior está muy, muy, muy entero. Todo es... Es fácil. Tiene todo, no le falta ningún botón, ningún dial. Hasta los cinturones le funcionan. Está con caja automática. Este choquecito va a valer para cambiarle la caja, ponerle mecánica, ¿no? Que la tenemos ahí guardada. ¿Mirás? Sí, hay una caja mecánica ahí guardada, esperándote. Pero por favor, Jonathan, perdónalo, weón. Perdónalo, no saben lo que hacen. Sé que va a ser algo chévere después, así que... Él es el Jesus de la programación. Por favor, weón. Más adelante, igual verás este carro tan formado. En su final stage, así. Cuando tengas algo que programar. Solo me queda reírme, ¿verdad? Ya... ¿Qué más voy a hacer? No hay otra, weón. No hay otra. El lado bueno es que voy a tener un front muy, muy bonito. Que se lo voy a enseñar más adelante también. Es más, que ya está hecho ya. Exacto. Está hecho. Ya está hecho. Es correcto. Giren el almacén. Están en el almacén. Terminamos de desmontar todo esto. Pues vamos acá y lo presentamos. Y va a salir algo bastante vaqueado. Vamos a seguir desarmando y les voy contando cómo va el tema. Revisión abajo. No hay ningún daño a la suspensión, ni dirección, ni chasis. Todo es netamente estético. Por suerte. Ay no, Italo. Esa no era tu caja nueva, ¿no? No, mi caja nueva está allá. Ah, ya. Uff. En videos pasados les he contado esto que se llama cachina. Que es lo que tienen los fierreros cuando sacan cosas y sobre y piezas. Les presento la cachina que tiene Italo en su taller. Tienes puentes, tienes un motor, parachoques, ventiladores, suspensión. Y este es el bumper que le voy a poner nuevo al S13. Es justo el que me gustaba. Y por suerte ya lo tiene hecho. Y también tiene el capó, tiene todo. Por lo que será una reparación más fácil. Y estoy conversando con él para las butacas. Tiene agros. De acá voy a sacar bastantes cosas. Eso no lo duden. Eso no lo duden. Porque ya solo me queda poner una sonrisa y pa' adelante nomás. Ahí, este blocaje creo que le hace al mío. Y es ese capó blanco que voy a usar. Mal que bien, me vi obligado a hacer las modificaciones que iba a hacer en un par de meses. Al día siguiente. ¿Qué puedo decir? Eso es lo que podría hacer que es cortar todo el metal innecesario. Y hacer una trompa con una estructura mucho mejor y más sólida. Es una opción. Todavía hay que quitarlo de valor bien qué tanto fue el daño. Y a partir de eso vamos a decidir si se corta o se repara. Mira, por lo menos no fallo con esto. Va tomando forma. Más o menos. Ese es mucho, mucho más guillano que capó que tengo ahí. Vamos a ponerlo como para que lo chequees. Espera, va a salir, no vamos para acá. Vente. Más o menos. Y eso es el dinero. Ah, no sé si se verá. La verdad es que es como quería que quede, así que en buena hora. Me merecen brazos. No es tan catastrófico. Pudo haber sido peor. Y quiero mostrarles la diferencia entre ambos parachoques, el original, que está chancado, y el que se lo va a poner ahora. Este parachoque ya ha sido reparado. Tiene un considerable cantidad de masilla. Por acá también. Y ya está. Fue. O sea, ni siquiera vale la pena tratar de repararlo. De frente voy a pasar este de acá, que es un parachoque Type X. Que es exactamente el que quería ponerle. Entonces, mal que bien, esté haciendo un cambio que igual iba a hacer. Bueno, ya vieron el estado del 240. Ya saben la historia. Más o menos, qué va a tener que cambiarse, qué se va a tener que hacer reparado, etc. Todavía no tenemos una idea muy clara de qué va a ocurrir ni cómo va a ocurrir. Pero eso va a estar ahí de todas maneras. De eso no se preocupen. Y también irán viendo los videos progresivamente en el canal. Voy a estar viviendo mucho más a joder a Italo. A romperle la cabeza. Y nos vemos en el siguiente video, gente. Suscríbanse si quieren saber más de las historias del 240 y el progreso que voy a ir haciéndole. Para tantas jugadas que vamos a ponerle. Nos vemos en el siguiente. Su like. Que le meten un oj, por favor. Un like por meterle un oj al 240. Nos vemos, gente. Chau. Chau.